¡Sí! ¡Ey! ¿Qué pasa mi gatina de YouTube? ¿Puede que haces? Ah, esto me sube la luz, que mierda No es cierto ¡John, no te vas! ¡John! ¡Ayuda! ¡A la bomba! ¡John! ¡John, no te vas! ¡John! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Lo está rompiendo todo! ¡Lo está rompiendo todo! ¡Parárlo! 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 Aquí y flexis en bloca de tierra ¡Que ya no quiero jugar esto, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Yeey, 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 yeey Y aquí... Rizusplay Rizusplay En un nuevo gameplay de... Minecraft Algo anda mal No, de Minigold ¡No, Minecraft no! Y hoy estamos en... Minigold con John y con Flex ¡Hola! ¡Hola, Rizus! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Rizus ¿Vas a decir torrato Rizus? rey sus rey que hace este nunca lo sabremos así que para chicos hoy vamos a jugar a un minijuego que ya lo conocéis muchísimos vale hoy vamos a jugar un minijuego que se llama bill tuber ya lo sabéis castillos castillos contra castillos castillos contra castillos castillos contra castillos como los dioses no que hoy vamos a jugar a bill tubers y algunos para los que no sepáis bill tubers se trata de que vamos a elegir una construcción y los tres tenemos que hacer la misma y a ver a quién le sale mejor pero si hacemos la misma nos va a salir igual que dice igual no porque por ejemplo flex no tiene ni idea de construir y tú no creo tampoco pero si hacemos la misma es la misma ese parque dice que no sé construir como que parque significa para gritar ahí lo tienes o lo tengo a un bloque de madera llamado bloque de maderos vale pues te van a enterar venga tenemos el tiempo necesario para construir yo me voy a mis bloques verdes voy a mi sitio verde pero el tema hay que construir lo pone en el título búscalo búscalo que pone en el título ahí está abajo está abajo el título donde está búscalo que pone sabes que está arriba no el título está abajo está abajo está abajo el título a ver voy a leerlo voy a leerlo arriba está españa jajajaja así que chicos tenemos que construir una cárcel a ver quién hace la mejor cárcel del mundo y a ver quién hace la peor cárcel la verdad que yo yo voto porque la peor cárcel la va a hacer flex si seguramente así que tenemos el tiempo suficiente y necesario para construirla desde 3 2 1 ya 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 vamos pero que tú no construyes aquí que tú que no construyes que este no es su sitio que este no es flex flex que haces destruyéndome los bloques que tú eres el otro lado allí al azul mi castillo va a ser de la mejor manera refinada que tengo que no es un castillo que hay que hacer una cárcel jajaja ah vale mi cárcel que hay que hacer una cárcel un castillo un castillo pero haberle jao casi perdí ajo eh no hay que hacer un castillo si una cárcel si ah no castillo castillo y eso eso mira haz una cosa haz la cárcel del castillo flex ya está por qué se llama castillo y no castitu como? y por qué se tendría que llamar castitu por qué se llama castillo y no castito y por qué se me tendría que llamar castito castitu castito por qué porque castillo castito en serio flex en serio aprendí el mejor en serio de que aprendiste el finba si eso explica muchas cosas madre 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 estoy poniendo ahí estamos ahí estamos voy a hacer el mejor castillo no el mejor castillo ya me estas liando hasta tu ya me estas liando esto es una cárcel flex no funciona nuestra estrategia por qué es una cárcel y una karma jimbu que? 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 porque no es una cárcel y porque no es una karma jimbu? ah! cel! uff! en serio? en serio? en serio tío en serio tío de tonterías? si noopi no me parece yo voy a hacer un castillo jajajajaja es mi hermano el r- hola ¿desde cuando hay rayos láser en mini world? ¿que? ¿como que rayos láser? ¿te gustan mucho los rayos? me encantan sobre todo si es para triturados a vosotros y destrozados tengo miedo pero oye se esta pasando ¿no? Flex no 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 me dolió ah tengo una rueda no tengo una rueda porque es una prisión y no es una pris o en serio tío que son muy malos macho te estás coronando hoy llevamos de tal vamos de tal grande la manga le podemos dar la victoria no le podemos dar una colleja oye como vais como vais contribuyendo a la mitad del castillo y dale con el castillo bueno haz un castillo tú déjalo un castillo que ya te votaremos nosotros como nos dé la gana no 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 aquí votan los suscriptores no no votamos nosotros que es un es un build tuber y si queramos y si queramos empatados ya votan los suscriptores vale vale estoy estoy poniendo aquí en tu castito está te va a quedar bien tu castito castito contra castito no porque habéis hecho una mujer aquí yo ya no yo estoy aquí en mi mega cárcel jon está ahí no pero otra vez a ver a ver a ver qué chetadísimo que vaya claro que hay cerca si no hay lejos en serio tío ah no que haces que haces que no construyes hay que haces pesado ah me bugué me bugué me bugué me bugué estoy buscando algo de una trampa o algo así porque no encuentro nada lo tengo yo todo chaval que me está quedando un castillaco madre mía que digo una cárcel un castito un castito me está quedando un castito que me dispara que me dispara tómalo tomando castito y relax 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 mi torreta no funciona tu torreta es un poquito caca eh también te lo digo hay que poner una habitación adentro donde ustedes empiecen en la prisión no para que no puedan escapar hombre claro hay que poner una celda o claro una una camita o algo así no No, 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 bueno, sí Ah, vale, vale, entonces la pongo Claro, ponla, ponla Una camita, tú dices que debe de ser como una sala para que viva ahí una persona refugiada, ¿sabes? En mi castito En tu castito, sí Bueno, bueno, eh, chicos, ¿sabéis cuánto tiempo queda? Nadie confía en mi castito Eh, chicos, quedan menos de 30 segundos para terminar de construir ¿Qué dices? Pero que le va a dar tiempo que estoy haciendo una mega prisión, mega... ¿Qué era? ¿Prisión? ¿Mega castito? ¡Mega prisión, joder! ¡Que no da tiempo! Que sí, que te da tiempo, que sí te da tiempo, venga, venga Como los... Como los... Dioses Que sí se pueden poner camas, pesado Me dicen que estás bloqueadas para mí, me dicen que soy azul Eres azul, ¿no? Eres un... ¿Cómo te llama el timba? Un mapache enfermo ¡Mapache enfermo! Aunque aquí en Minigol no, no, no tiene mucha cara de mapache ahora mismo, ¿no? Vale Tú tienes cara de mapache ¡Uuuu! Me queda nada, chicos Me queda nada Tres Dos ¡No! Vale, 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 ya está Bueno, y... Tiempo, 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 salimos, salimos, salimos Bueno, chicos, ya hemos terminado Vamos a empezar a ver la construcción Empezamos, creo yo, que por la de Flex ¿Qué os parece por la de Flex y empezamos? Vale, 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 vale Venga, empezamos por la de Flex ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Pero esto es un castillo, ¿no? ¡Me ha hecho un castillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Un castito! ¡Y no se activa ni las trampas! ¡No sabía cómo! ¡Ja, ja, 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 ja! Si no están activadas las trampas ¡Toma! ¡Anda, quita! ¿Y esto qué es? ¡Toma! ¡Lava! ¡H puesto lava aquí! ¡Toma! ¡Se empieza desde aquí! ¿Dónde? ¡Pero esto es miel no es lava! ¡Desde aquí adentro! ¡Desde aquí adentro! Tienen que intentar escapar Vale, pues hago así y así ¡Ya está! ¡Claro, pero es que necesitas estar en survival porque esto es lava ardiente de los mares! ¡De los mares! ¡Es miel! ¡Has puesto miel, no has puesto lava! ¡Ja, ja, ja! ¡Has puesto miel, la verdad! ¡Es que es tan tónico! ¡Has puesto miel, no es lava, es miel! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a seguir con la de George, venga ¿Por qué hay miel en este hueco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a ver la de George! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver la de George, ¿no? Que tiene, tiene pinta de ser una... ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 mira, 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 mira Flex, ven aquí, Flex, ven, ven, Flex, ven ¡Pero esto qué es! ¿Y cómo entro, si no? ¿Y cómo entro, si no? ¡Catando! ¡No se puede saltar! ¡No se puede saltar, Héctor! ¡Vamos, mala suerte, he ganado, ya está! ¡Sé el ganador! Eh, ¿esto qué es? Pues esto es mi, mi prisión, mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, dale, dale! ¡Tápale, tápale! ¡Qué leches! ¡Que no salga, que no salga! ¡Qué leches! ¡Esta es tu prisión! ¿En serio, tío? ¡Sí! ¡Pero mírale! ¡Se ha quedado trampado! ¿En serio? ¿Qué vas gastando? ¿10 minutos de construcción para esto? Es una presión infalible, la verdad Es una presión infalible, mira, no puede salir Y esta es mi mega prisión Nadie supera mi miel ¿Y aquí? ¡Hala, pero sí puede pasar! Sí, pero es en survival, te queman nada más pasarlo ¡Ah, estoy en survival! No estás en survival ¡Qué comodidades nos da! Sí, sí, pero una vez dentro, en survival de aquí no puedes salir porque te quemas, te quemas entero No me cuidas tu vida, crack Bueno, pues ya podemos empezar con las votaciones Como recordáis en el anterior vídeo, la lana roja es un punto y la lana verde son dos puntos, ¿vale? Entonces tenemos que votar y dependiendo de los números que caigan, pues gana o no Que no eran castillos, que era cárcel, que era cárcel Bueno, castillos Venga Bayón, empiezas a votar tú ¿Cuál te ha gustado más? Vale, ¿quién va yo? Pues a mí me ha gustado más... Eh... ¿La mía? No, que no puedes votarte a ti mismo ¿Y por qué no? Porque no, tienes que votarme a mí o a Fleck Vale, pues... voto... 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 También, también Así ¡Que no pueden así! Tiene que ser una verde y una roja expresado ¡Pero no me metáis presión! Eh, a ver... Pues... Pues es que a mí me gusta mucho la mierda, siento a Ríos Eso, eso, a Río España ¿En serio? Sí, sí, dos, dos, toma Bueno, pues me toca votar a mí Con dos puntos Eh, que me influye a tu votación, ¿qué has visto, eh? Con dos puntos voy a votar a la... a la... a la... a la de John Que macho, macho, muchas gracias Mucho, muchas gracias a de John Y con un punto, la de Fleck Vale, yo voy a votar primero que todo por la mejor ¿Y cuál es la mejor? Por sí mismo ¡Que no puedo votar a él! ¡Jajaja! Voy a votar, mire ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que ha ganado John, tontorón! ¡Voy a celebrarlo, chicos! ¡Adiós! ¡Que nos vemos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde está John? ¿Se ha ido? ¡A esta pista que mira la... ¡Adiós! ¡Adiós, John! ¡Adiós, adiós! ¡Así que nada, chicos! ¡Espero os haya gustado este pedazo de vídeo! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Dejar un pedazo de like! ¡Suscribiros al canal de mis compañeros que estará en la descripción! ¡Menos el de John! ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vete! ¡Va! ¡Adiós! ¡Castillo contra Castillo! ¡Castillo contra Castillo! ¡Castillo contra Castillo! ¡Castillo contra Castillo! ¡Castillo contra Castillo!